Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estás bien. Mi nombre es Rizvan Khan y vivo en India. ¿En India dónde? Lakhnau. Lakhnau es muy famosa ciudad. ¿Por qué famosa? Porque yo vivo en Lakhnau. Ok, en este video veremos un tema muy interesante. Vamos a saber acerca de psiquismo. Entonces, ¿por qué los nombres Singh y Kaoru? Tú sabes cuál es tu religión, no sé. Pero en todo el mundo, en todas las religiones, los nombres están diferentes. Pero ¿cómo hay algunas religiones en India que tienen mismos subtítulos? No, subtítulos, lo siento, perdón, mi español es muy malo, horrible. Títulos, títulos, títulos. Títulos es por qué Singh y Kaoru. Yo voy a enseñar a ustedes, tengo muchos videos, varios videos. Yo te enseñó acerca de religiones y tú quieres aprender básicos de Punjabi. Me voy a compartir contigo mis videos y yo voy a compartir enlace de mis videos que tú puedes aprender básicos en Punjabi en el description. Entonces, tienes que verlo, ¿ok? Ok, pero, pero vean este video hasta el final o suscríbanse a mi canal de YouTube y pulsen la campana para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Y esas todas cosas es gratis. Y sabes que ustedes quieren todas cosas gratis. Ok, podemos ser amigos también, así que por favor síganme en Instagram, Facebook y Twitter. Yo te esperaré. También puedes visitar mi página web amoindia.in. Entonces, chicos, empecemos. Ok. El día de Baisaki. Escuchadme, préstame atención. El día de Baisaki. ¿Pero qué es Baisaki? Baisaki es un festival. Baisaki es un festival. En este festival, en, escúchame otra vez, 1699, una congregación de personas de toda la India. Estaban ahí, escuchando a su gurú, Govind Rai. Govind Rai, su nombre. El gurú nombre es Govind Rai. Aquí tú puedes ver fotos. Govind Rai pidió el sacrificio. ¿Sacrificio en serio? Sí, sacrificio humano de cinco hombres, uno tras otros. Cinco hombres de diferentes castas, de diferentes partes de la India. Se levantaron de una multitud de miles. Primero, yo voy a compartir una mapa de India, que ustedes también pueden saber cómo es India. Primero, aquí, estoy siendo parte de India, pero ahora estoy diciendo acerca de Lahore. Lahore ahora es en Pakistán, porque India dividir después de independencia en dos partes. Primero India y después Pakistán. Ahora Lahore es en Pakistán, antes es en India. So, un comerciante, Banya, Banya es una casta, Banya llamó a Daya Ram, Daya Ram también es un nombre de señor, del Lahore. Un granjero, Jat, Jat también una casta, llamado Dharmdas de Merat, Merat es cerca de Agra, Tad Mahal. Un llamado portador de agua de baja casta, llamado Himatray de Jagannath Puri, es un lugar nombre, Himatray es un señor nombre, Orisa. Orisa, de estado nombre. Lo voy a compartir en mapa, adónde es esta. Ok, y tú quieres saber acerca de casta, tienes que escribir en comentarios, yo puedo hacer video. Y tú no vas a comentar, no voy a hacer video. Tú quieres saber, entonces tienes que comentar. Ok, la próxima es un sastre de la casta Chimba llamado Mukhamchand de Dwarika Gujarat. Último, un barbero de la casta Nahi, aquí los barberos tienen casta, se llaman Nahi, llamado Sahibchand, Sahibchand es nombre del señor, Vidar Karnataka. Con la elección de los primeros cinco discípulos de cinco grupos de castas diferentes, Vidar Karnataka visualizó una sociedad integrada sin clases. Los cinco fueron bautizados como los primeros cinco Kalsatsik, que es Kalsatsik, significa puros Sik. Y los rebautizaron como Zing, como Zing, Zing, su nombre, título. Y los cinco, a su vez, bautizaron a su gurú como el sexto Govindrai, ahora era Govind Zing. ¿Cómo? Repite después de mí, Govind Zing, sí. Se eliminaron todos los nombres y apellidos de las castas y se propuso un apellido común para todos los indios de toda la India. Zing, que denotaba un credo de hombres sin casta y sin clase, dispuestos a sacrificarse por la nación y contra la injusticia. En serio. Por eso India es increíble. Se buscaba que todas las diferencias de casta, religión y religión fueran destruidas bajo un apellido. Para unir a las masas bajo un mismo nombre. Al convertirse en un Kalsat, Kalsat se llama bautizarse, bautizarse, sí. El Sikh asume la obligación de usar los símbolos físicos de este estado, las cinco Gs. ¿Tú quieres qué es eso? Ah, ¿puedes pedirme un nuevo video? Escribir en comentarios. Claro que sí. Artículos, como los cinco Gs, artículos debe llevar un Sikh y tomar el nombre León Sado Zing. Si es un hombre o la corona princesa para mujer. Generalmente romanizada como Kor. ¿Cómo? Kor. Los nombres reflejan el fuerte igualitarismo de la religión Sikh. La adopción del nombre Kalsat, que significa puro, es simbólico para ser miembro de una familia o fe más grande. Originalmente esos nombres tenían la intención de reemplazar el apellido original de Sikh, que a menudo era un nombre de casta. El nombre Sikh denotaba la valentía de un león y por lo tanto inspiró a personas de diversos orígenes sociológicos que no luchan para tomar las armas contra las atrocidades de los gobernantes mongoles. De mismo modo, el apellido Kaur, un derivado etimológico muy probablemente del nombre de Rajput, de la marcial para sus mujeres Kanbar. Desde entonces, los hombres Sikh usan el apellido Zing y las mujeres Sikh usan el apellido Kauru. Espero que este video les haya ayudado a conocer más sobre Sikhismo. Ahora es tu turno, tu turno de compartir este video en Facebook, Whatsapp, Instagram, en todas las redes sociales. Y por favor, te pido que de me gusta y te suscribas a mi canal. Nos vemos en el próximo video pronto. Por favor, siembra una árbol cerca de tu casa para hacer de este planeta un lugar fresco y verde. Adiós, cuidate, chao, namaste o satshiyakal. Bye bye.